¡Venga! ¡Rimar! 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 ¡Venga, venga! ¡Opa! ¡Venga! ¡Venga! ¡Opa! ¡ لكن συenezuela! Un poco a la izquierda, eh, un poco a la izquierda. Ahí va bien, ahí va bien, ahí, ahí, ahí. Remar. Remar, seguir remando. Remar, remar, remar. Remar, 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 remar que pito que es. Un poco a la izquierda, ahí, un poco a la izquierda, ahí, un poco a la izquierda, a la izquierda. Cuidado. A la izquierda. Ya, ya. Ahí, ahí, ahí va bien, ahí va bien. Sí. Está caída más. Camilla, camilla, ahí, ahí, eh, aquí hay camilla. Pero el chaval no se puede mover. Sí, es falso. Va para la izquierda, eh, para la izquierda. Para la izquierda, para la izquierda. Venga, por ahí vas bien, por ahí, por ahí, por ahí. Venga, rema, 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 rema. Venga, uno, 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 uno. ¡Venga, Unay! ¡John Moreno! ¡Venga, Unay! ¡Unay, Unay! ¡Unay, Esquerretí, Unay! ¡Parenta, onta a ti, eh! ¡Oide, oide! ¡Venga! ¡Venga, John! ¡Por la izquierda, por la izquierda! ¡Esquerretí, Unay! ¡Esquerretí! ¡No, a buscar un buen cartón! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, por ahí, por ahí! ¡Venga, venga! ¡Vale, vale! ¡A la izquierda! ¡Ahí va, bien! ¡Vale, vale! ¡Remando, remando! ¡Remando, remando! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Hay que apoyar ahí! ¡Suscríbete!